En este video estaremos viendo si nos tocan las 150 gemas o el millón de gemas Oh my god, this is incredible Al igual que estaremos viendo las skins que están en la tienda y cual conviene con Pea Al igual que estaremos viendo el Burr de la skin de Miko que es invisible Pero que ha pasado, pero que ha pasado aquí por favor Y los regalos que nos estarán dando por el año nuevo lunar Así que quédense viendo todo el video si es que quieren saber que nos van a estar dando Yo Ya lo estamos viendo y si le apeto la oferta Supercell ¿Estás bien Supercell? Y lo peor es que en partida Y la skin ¿Espera qué? Tenemos por primera vez una skin invisible Excelente O sea O sea A ver, ¿qué pasó aquí Supercell? Aquí lo están viendo, no es un toleo Esto es verdad O sea A ver, ¿qué pasa si activo la ulti? Vale, la ulti en sí el efecto sí lo tiene y demás Y cuando cae ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Estuve jugando una partida y en ese momento me tocó con alguien que ya tenía la skin de Miko Y sí, tenía el Bu Se ve chistoso como se ve en partida Como literal no se ve O sea, bueno Se ve por lo menos el nombre y demás y la vida Pero es que literal está invisible Y cuando terminamos la partida Así se ve O sea Eh Sin palabras No me voy a estar gastando 300 gemas Por una skin que ni siquiera se ve Y me da miedo comprarla Porque yo siento que si alguien la compra Eh Le puede salir perjudicado el asunto Esperemos unos cuantos minutos Para ver si solucionan esto Primero que nada estaremos viendo las skins que están en la tienda de oferta Y la verdad Están muy chulas Esta de Funk Desatado Esta es la que no me gusta ¿Qué? ¿Qué? Empezamos con la skin de Funk Desatado Que es un recolor a la skin de Funk Furioso Que... No Cuesta 149 gemas Incluye un emote y un icono de jugador No sé si cuando tengas la skin de Funk Furioso Eh Te cueste menos esta skin Pero si no Chale me estafaron Como se ve en el juego La verdad No me gusta No me convence No sé por qué En las patadas Pues No le veo un cambio Así como que tan deástico Pero la ulti si me gusta Porque al final es un diagón Tremenda obra maestra 20 sobre 10 y corta Empezamos con la nueva skin de Avin Antivirus Una skin de 300 gemas Que incluye 9 emotes Un icono de jugador Y un spy Míralo Está hermoso Les voy a ser totalmente honestos Con esta skin La verdad A mi casi No me gusta No es porque El recolor que le dieron De la skin de Virus Sea malo No O sea Está bien Entre comillas Pero es que Los colores No le combinan Vemos como se ve en partida En partida se ve bonita Se ve como la de Virus Y los básicos Pues se ven bonitos Al fin y a cabo Los básicos me gustan Al igual que tiene un efecto de kill Que la verdad Pues Está chulo La ulti La ulti Me hubiera gustado Que le hubieran cambiado Por lo menos el color Porque sigue siendo Como el mismo color azul Y No se Le hubieran cambiado Un color Un poco verde Me hubiera gustado Que la skin Se hubiera visto mejor Así Así que Es que le combina Los colores Un poquito más De antivirus Como La contaparte Del virus O sea No se Me gustan un poco más Si la verdad duele Como ya lo están viendo Regresaron también Las skins Del año nuevo lunar Del anterior año Y estas son Muy buenas Las tres cuestan 79 gemas Y yo te voy a decir Cual conviene Comprar Toma mi dinero Tomalo La del tigre Me parece una skin Bastante chula Como se ve en partida Los básicos La ulti Me parece Algo bonito No se le nota Tanto los efectos Pero me parece Una bonita skin Te amamos Hombre hermoso Pero si eres un Mei Yengar Cómplate esta skin Porque en verdad Está impresionante Yengar Orochi Me parece una skin Bastante chula Con unos básicos Que es que Están bien brutales O sea Wow Así es bandita Esto es cine Esta skin de Yengar Impresiona muchísimo Y impone Pero si hablamos De bonitos efectos Tenemos la skin De Barley Maestro de Kung Fu Una skin Que yo siento Que vale totalmente La pena Por una que haga referencia En partida se ve chulo Y el efecto De los básicos Son muy bonitos Literal Son muy llamativos Al igual que el efecto De la ulti También me gusta Si quieres compiarte Una skin De las que ahorita están Yo te recomiendo Que te compies La de Barley Amigos Tenemos regalos Gratis De parte de Supercell Nos están dando regalos Por el año nuevo Lunar chino Y estos regalos Es que son Ojo eh Ojo al dato eh Primero que nada Nos reciben con 88 monedas Que pues Viene bien Pues al final Pues son monedas Pues muy bien En el segundo día Te incluyen 88 puntos de fuerza En el tercero Te incluyen 88 créditos En el cuarto día Te dan un star de up Por 8 El por 8 Significa Es que te van a estar dando 8 star de ups Yo pensé Que era una probabilidad Más alta De que te toque Un legendario Un mítico Pero no Son 8 star de ups Que más hacían Que más hacían 888 vines Esto Es que viene muy bien Casi son mil vines Es perfecto 8 gemas Que pues al final No sé Me hubiera esperado 88 gemas Y ahí sí Ya me hubiera volado La cabeza 888 duplicadores Y en el último día Y en el último día Nos estarán dando Un star de up Legendario Agradecido con el de arriba Son 7 días De regalos gratis Así que por favor Hade el juego Para poder Requemarlos Amigos 150 gemas Ahí se ve Y ahí los estará Ah no 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 Requema Bueno Pero pues ahí se ve Que le dieron Las 150 gemas Power Le dieron un millón De gemas Y aquí está La captura Que pues Madre mía En efecto Es cine Aquí tenemos Uno de los primeros Ganadores Que publicó La imagen Luego luego De que salió Un millón De gemas Es de quién De parte de Tobi Ok Felicidades Tobi Creo que esto es Japones Creo Y también recibió 150 gemas Así que ya ni modo Y si alguien está Viendo este video Y que recibió Las 150 gemas O en millón Déjala abajo En los comentarios Eso esperaba Ya saben amigos Dejen un pedazo De like Y también Suscríbete Si es que eres nuevo Ya saben amigos Que siempre estoy En directo De martes a viernes Programando El directo antes Así que por lo mientras Cuídense mucho Y nos estaremos viendo Para el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!